Organizaciones políticas desde julio del año pasado, 19 de julio del año pasado que le anunciamos ante el país más las dificultades operativas que hemos tenido para designar el secretario ejecutivo de la mesa que nosotros pensábamos que ante el apremio de la situación nacional, la necesidad de hacer giras al interior cosas que también hemos planteado en numerosas ocasiones nosotros íbamos pues a separarnos de la mesa y a iniciar nuestras giras por el interior con la finalidad de ejecutar un programa que hemos propuesto entre todos pero que lamentablemente hasta ahora no se ha podido desarrollar quiero dejar claramente establecido que en la mesa quedan importantísimas organizaciones políticas que seguramente tendrán que continuar tratando de desarrollar el programa y de destrabar el funcionamiento de la mesa porque eso es lo que está esperando de nosotros el país y les quiero decir que en la reunión que informamos esto no hubo ni ninguna confrontación ni ninguna choque de organizaciones, es más fue una reunión más que amistosa, muy cordial y muy madura de mucha altura no hubo ni ninguna Gracias por ver el video.